estamos perdidas 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 cheque mi casa cheque mi cuarto y nada montamos todo la casa que es esto como dale hay papaya de celaya hay papas tus hijos vuelan vamonos perro se basa o no se basa la canita sale wey yo no choque a ver que tata la mascara que tata la wey ya es todo wey tengo miedo tengo miedo ellas que arias ay oiga señor porque no mejor se va por la vangueta hombre el color blanco o el ambiente que estamos manejando no? no gringos el color blanco o el ambiente que estamos manejando lo estamos contaminando de una manera inminible no 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 no